Tierra de amores, del heroísmo cuna, los invasores no te olearán jamás. En tu azul cielo, en tus augas, en tus montes y en tu mar, esplendidate el poema de tu amada libertad. Tu pabellón que en las minas la victoria iluminó, no verán nunca apagados sus estrellas y su sol. Tierra de dichas, de sol y amores, en tu regalo dulces vivir. Es una gloria para tus hijos, cuando te ofenden por ti morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!